También, por ejemplo, eso es de la línea de reparación. También hay la línea de agave, la línea de bondanza, que es especial para el cuero cabello. ¿Qué es esto? Pues de repente, cuando tenemos alguna, o un problemita, por ejemplo, coliculosis, o tenemos caspa, o tenemos caída, o tenemos pues un adelgazamiento, perfectamente les puede ayudar la línea de agave a reforzar el crecimiento. Hoy estamos ya también de lujo, ya estamos con Ángel Morfín, ganador del primer lugar de Look Award 2019. Ángel, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy emocionado. Me siento, Jocelyn, muy, muy emocionado. Dejamos a Colima muy en alto, digo, de habernos traído el primer lugar de tantos estilistas y tantos proyectos y tanta gente que llegamos al evento y nos aplaudió, o sea, que votó por nosotros, porque la gente del evento, pues era un millar de personas, entonces tuvimos una muy buena recepción, la gente amó nuestro trabajo, y pues mira, nos fuimos en el primer lugar. Bueno, pues enhorabuena y muchísimas felicidades, aunque ya había tenido la oportunidad de hacerlo. Gracias, gracias. Ángel, cuéntanos un poquito de cómo te fue en tu experiencia y demás, nos comentas pues mucha participación de la gente, pero tú, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te traes a Colima de Luca World? Pues me traigo mucha enseñanza, ¿sabes? O sea, fuimos nueve estilistas, dieciocho participantes, entonces me traigo pues una enseñanza de cada uno. Conocí gente increíble, gente que muy preparada, entonces que en este ambiente en especial nunca dejas de aprender. Siempre la preparación debe ser el punto clave para ser mejor, vaya, cada día. Y pues, ¿qué te puedo decir? Lo que sigue es que tengo muchos proyectos en Puerta, ¿sabes? Voy a comenzar ahí a visitar a muchos de los distribuidores en otros estados, entonces yo creo que este añito sí voy a estar un poquito ausente a lo mejor de aquí, de mi gente de Colima, pero pues estoy muy feliz. Vaya, voy a, a lo poco que sé, humildemente te lo digo, voy a compartirlo con demás gentes, demás colegas, anfitriones, entonces, maravillado. Pero ahorita que regresas, cuéntanos un adelanto de los proyectos que traes. Híjole, pues no te puedo contar mucho porque pues es como una sorpresita también para Colima porque tengo un proyecto muy grande aquí en el estado que les va a encantar, yo sé que les va a fascinar, pero ahorita en Puerta tengo varios eventos en Michoacán, en Nuevo León, en Aguascalientes y en Zacatecas y en Tamaulipas, el próximo mes. Oye, Ángel, y también estás participando ahorita en el seminario, ¿qué tal? Sí, así es, nos invitaron a participar aquí, a colaborar un poquito con el seminario y con Alberto, que eso vaya un talentazazo de hombre y está muy bien, me encanta que la gente de Colima opte por acudir a estos seminarios, ¿sabes? Que dejen de lado la soberbia y el ego de pensar que siempre uno ya lo sabe todo, entonces, más en este ambiente, yo creo que en todos, pero en esta en especial, si no te formas y si no te estás actualizando, te quedas en el olvido. Entonces, pues un aplauso para todas esas personas que decidieron, pues venir a ellos y obviamente, pues es una inversión estupenda. Sí, muchísima participación. Sí, así es. Oye, Ángel, ¿y dónde encuentras tu estética ubicada y demás para que ahora sí que las chicas te visiten aquí en Colima? Sí, mi salón lo puedes encontrar, así la mejor referencia, pues es a un costado de Télmix, Villa de Álvarez, de las oficinas, ahí estoy yo. La dirección es Enrique Corona Morfín, 757 Local 3, Colonia Prados de la Villa, pero igual te digo, es Télmix, Villa de Álvarez, y estoy yo a literal en la placita de un costado. Mi salón se llama The Clan Salón, y abrimos, pues todos los días excepto los domingos, todos los días hasta el viernes. Bueno, me pueden encontrar de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche, excepto miércoles y domingo. Igual también me pueden encontrar en mis redes sociales, que es donde yo agendo mis citas y donde atiendo, pues en mi Facebook como Ángel Morfín, y en Instagram como Ángel.Morfín. Excelente, bueno muchachos, pues a guampearnos ahí con Ángel en Taglan Salón. Muchas gracias.